Hola, ¿qué tal? Soy Glari. Que nada, que bueno, que me gustó. Ayer les hice un videíto hablando de la meditación, hablando de los beneficios de la meditación, de qué se trataba, cómo hacía y bueno, nada, que me mandaron un montón de mensajes y de preguntas y me pareció genial, me pareció genial poderles contestar y poderles contestar a las preguntas y que lo puedan seguir haciendo. Una de las preguntas que me pareció la más importante de todas es si la meditación servía realmente para los ataques de pánico y ansiedad. Y sí, sirven. Yo hace 18 años que estoy trabajando aquí en Las Palmas, nada que ver todo el tiempo que estuve trabajando cuando trabajaba en Argentina y bueno, cuando después que me fui a la India y estudié todo esto. Y les puedo asegurar que el 95, por no decirles, el 99,9% de mis alumnos, de mis pacientes que se han tratado los ataques de pánico y ansiedad con la meditación han mejorado. No solamente han mejorado los que empezaron a tener ataques de pánico, que puede ser una persona que empieza a tener ataques de pánico hará un mes, dos meses, seis, siete, han mejorado gente que ha estado años con ataques de pánico y ansiedad. Hay gente que no salía de su casa, hay gente que no podía tomarse una guagua porque padecía de ataques de pánico y ansiedad. Y con la meditación pudo salir adelante. La meditación borra esos patrones de conductas antiguos que tenemos y logra que se coloquen los patrones de conductas nuevos, ¿no? Hay una meditación guiada, ¿eh? La meditación va guiada y va haciendo que tú vayas soltando y vayas tirando hacia afuera todo aquello que te está haciendo daño, por ejemplo, los miedos. Y está poniendo dentro de tu cabeza con visualizaciones, ¿no? Las meditaciones siempre son con visualizaciones creativas donde tú puedes hacer lo que realmente quieres hacer. Soltar los miedos y tratar de atraer la tranquilidad, la paz interior que te deje vivir como una persona normal. Y la verdad que sí, sí, sirve y sirve de mucho y no puedo decir la cantidad de alumnos, 20, 40, no sé, porque ya después de 16 años se me van de las manos. Porque la meditación no solo sirve para meditar y buscar paz interior, para buscar una conexión con uno mismo, ¿no? También sirve para conectarse, para sanar, para entrar en ese interior, buscar esa paz interior que buscamos y hace que sane nuestra mente. Y al sanar nuestra mente, sana nuestro cuerpo, ¿vale? Pues nada, como les digo siempre, los videos tienen que ser cortitos, porque si no, no me permiten subirlos al YouTube. Y nada, en cuanto pueda, les grabo otro y sigo contestando las preguntas. Un beso enorme y nos vemos. Adiós.